Muy buenas gente, sean bienvenidos al canal, yo soy su amigo Vir y el día de hoy les voy a presentar The Division así como está en la parte de atrás pero no les voy a presentar The Division 1, eso próximamente se los traeré si es que les gusta la Division 2 el día de hoy les voy a presentar lo que es The Division 2 y vamonos a la pantalla del Playstation 4 vamos a iniciar The Division 2, me voy a poner mis auriculares porque tengo que escucharlo, hay que disfrutar esta belleza de juego y a ver que nos encontramos, vamonos ahí está, tenemos la pantallita chicos, esperemos que está bien, vamos a jugar unos 40 minutitos vamos a jugar la parte de los titulares, a lo mejor me los voy a brincar porque eso nada más les voy a poner por encima para que usted lo vea y vemos que rollo, tenemos la presentación de The Division, vamos a ver en que pieza ahí nos muestran las marcas que están sponsoreando el videojuego, ok ya estamos en la parte principal vamos a continuar, fuertes grandes, bien ahí configuramos un poquito la parte de The Division ahorita les cuento un poquito más de que va The Division ok mientras esto carga les platico un poquito de lo que es The Division The Division 1 es un mundo post apocalíptico y es un juego looter shooter básicamente tú vas consiguiendo armamento como si fuera un RPG y vas subiendo de nivel y vas mejorando tu armamento y te vuelves mejor, vale? esa es la parte básica del juego, ahora la historia dentro del juego es la siguiente como ya dije es un mundo post apocalíptico en el cual tú te ves envuelto en una fuerza especial que los Estados Unidos tiene escondida para enfrentar emergencias de tipo mundial como por ejemplo una guerra mundial entre países y en este caso una guerra liberada a través de una enfermedad que creó un doctor, no recuerdo el nombre en este momento, el cual liberó esa enfermedad o ese virus en los billetes de los Estados Unidos, los dólares y se fue antes de que continúe esta parte y se fue esparciendo a través de un centro comercial lo que hizo este virus fue que fue contaminando y matando mucha gente y a la vez quebró la sociedad a como la conocemos entonces se volvió una sociedad un poco más de supervivencia entonces teníamos que sobrevivir en un medio que era muy complicado entonces la gente se empezó a ver sin recursos, sin agua, sin luz sin todos los elementos básicos con los cuales vivimos el día de hoy entonces por esa razón nos vimos en la necesidad de que la sociedad se derrumbara debido a esto, aunque hubieron fuerzas, policías, bomberos y demás fuerzas que trataron de llorar a la gente empezaron a surgir maleantes, gente que robaba, gente que mataba por buro gusto como no había un control de la autoridad entonces es aquí donde entran los soldados de The Division que es una fuerza especial que se llama en el momento cuando ocurre este evento vamos a crear nuestro personaje seleccionar tipo de cuerpo, personaje aleatorio alternar tipo de cuerpo ok chicos, este es el personaje que voy a escoger está bastante chido, me gusta parecido a mí, así con los lentes, bien perrón y mamalobas y todo bien cabrón, chico de chucha y vamos a escoger ese personaje de hecho la opción de The Division te da para tres personajes pero bueno, vamos a empezar aquí a ver que rayo vale, salimos al mundo de The Division ok, donde carajo salimos ok, el anterior juego de The Division si no me recuerdo fue en otra ciudad ok vale vale, vamos hacia acá este es un campamento chicos este es otro este es en Washington en la ciudad de Washington es donde vamos a encontrar el juego de The Division 2 si el de The Division 1 ya empezaba más o menos así vale ah, interesante empieza fuerte el juego la verdad, me gusta muerto ok jugamos al modo de disparos de poco de poco, de poquito en poquito para que logremos pegar ok el juego la verdad es que gráficamente quizás se parece mucho al 1 eso tengo que decirlo muchísimo se parece al 1 ok, tenemos un vale, vamos hacia vale vale vamos por el centro vale, bien coño esto es para practicar esto lo puedes hacer con personas que te ayuden en un futuro próximo les voy a traer este les voy a traer un poco de del multijugador o cuando se juegan las campañas en D2 vigilen el perímetro ocúpate de las barricadas y que alguien llame a las patrullas para que estén atentas a los rezagados algunos malditos escaparon no esperaba otro ataque tan pronto estás bien a este paso vamos a tener que mudarnos vamos ayúdame con esto no damos abasto con tanta gente que proteger otra vez no vamos a la ribera no puede ser por atrás también ah no mames el video está bastante bien hecho me gusta un barco vamos a una torreta bien ese es uno de los elementos de Division que es la torreta vale joder ok se desactivó la tecnología SHD eso no es bueno renegados un código de emergencia con coordenadas de Washington D.C. ¿cómo es posible? ¡Al suelo! ¡Todos tienen de acuerdo! alguien debe quedarse no podemos abandonar a esta gente no sé qué sucedió pero hay que hacer algo o se acabó y tú haré lo que pueda ¡Ve! esta es como la zona introductoria ¿vale? algo así similar pasaba en el anterior de Division nada más que este viene un poquito más avanzado porque se supone que ya jugamos la versión 1 que es donde descubrimos lo del virus quien lo informó y quedó un agente renegado que es lo que no sabemos esto de aquí nos va a presentar un poco veanlo teníamos el café por la mañana teníamos wifi gratis pero cuando nos lo quitaron sobrevivimos cuando fallaron las comunicaciones se pararon los trenes y se cayó internet sobrevivimos pero cuando saquearon las farmacias y cerraron los hospitales el asma se volvió letal y sin la protección de la policía tenían algún arma y sus vecinos algunos sobrevivieron somos una especie fuerte en pleno fin del mundo hallamos el modo de seguir y por primera vez desde hace siglos lo que queremos es justo lo que necesitamos a pesar del desastre nos ayudamos unos a otros levantamos comunidades sobre las ruinas de las anteriores nos adaptamos sobrevivimos recreamos la normalidad pero también están aquellos que no construyen que no aportan hienas que abusan del débil han hecho sangrar al mundo pero no estamos solos unos valientes han jurado protegernos y salvar lo que queda ellos nos unen nos recuerdan que somos un pueblo son nuestro escudo nuestra luz pero si esa luz se apaga ¿quién podrá salvarnos? han pasado siete meses desde el brote ok siete meses después del juego original el dinero mortal ya vieron si tienen que hablar con el dinero el peligro real está afuera esperando vale muy bien entonces les iba diciendo este logramos vencer en la anterior de Division Manhattan creo que fue la ciudad de Manhattan no recuerdo muy bien fue donde inició el brote y ahorita nos pasamos a lo que es Washington DC entonces nosotros vinimos a salvar a todas estas personas que están en este en este estado de Estados Unidos vamos a ir a la Casa Blanca que es donde va a ser nuestro punto de reunión de hecho es donde nos dirigimos y a ver cómo va de hecho el juego se mueve muy bien ahí nos están presentando el mapa me recuerda mucho de Walking Dead demasiado ahí tenemos la Casa Blanca de los Estados Unidos toda trincherada bueno nosotros vamos a llegar como de noche más o menos esto es lo que empieza en la demo vale el otro fue como un prejuego esto ya es parte de lo que fue la demo o lo que pude investigar que fue la demo ahí va nuestro amigo Mameitor vale empezamos con una pistola ¿en serio? ahí en serio vale ¿están atacando la base de operaciones? lol eso no había en Division 1 necesitamos ayuda inmediata repito necesitamos ayuda de cualquier agente cercano ok esto está lleno de movilización ¿eso es nuevo? allá debe haber algunas cosas me pregunto a ver el mapa dios entonces por aquí se puede revisar pero antes de revisar vamos a ir directamente a la misión porque eso lo voy a hacer personal vamos a la misión que es lo que me interesa verlo ¿vale? entonces les iba contando entonces nace lo del virus a través del dinero las coberturas se pueden usar muy bien déjenme ver nada más ah mira así se puede perfecto madre te cabrón perfecto muertos sin pelear tanto aquí hay una caja son cositas que hay que recoger rodilleras perfecto equipármelas vamos empezando recogiendo algunas cositas vale aquí no hay nivel así que no podemos escoger el nivel eso va a aumentar dependiendo vayamos avanzando en la historia ya cuando lleguemos al nivel 30 se va a hacer un poquito más complicado ¿vale? check sí ok podemos saltar muy bien eja 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 si cabrón pendejo muere vale perfecto vale perfecto esto que es rodilleras me las llevo uy mataron a mi compa miren pobrecito vale chetos vale vamos avanzando lol tenían trincheras y todo el pedo estaban bien locos estos tipos no mames está bien cabrón el desmadre vale por aquí vale estoy mal posicionado ahí mato ¿a dónde gordo? muerto a la cabeza vale a la cabeza perfecto vale tenemos a 4 ni te escondas que te vi caer cabrón ven aquí ok la ida está más o menos para hacer el primer episodio está bastante bien este les iba diciendo que luego termino les iba diciendo les iba diciendo este entonces este logramos contener el virus mortal logramos darnos cuenta que realmente los que estaban manipulando manhattan si no me recuerdo que es manhattan o la otra ciudad de division 1 eran unos agentes renegados que trabajaron con el doctor y hicieron otras operaciones encubierto para afectar y ay wey cabrón me asustaste con dinero negativo vale esta madre me asustó mi hermana joder vale vamos a entrar por acá vale aquí entramos y esta es nuestra pequeña iniciación a nuestra primera base ya debemos ir por las subsecuentes de acuerdo a las áreas pero esta es la principal donde vamos a mejorar armas municiones y muchas otras cosas más vale avancemos avancemos hasta dentro de la casa a ver qué rollo vale hacia arriba perfecto vamos eso me encanta le mejoraron esa parte porque en el 1 no podías correr qué bueno y aquí algo recoger bien experiencia entonces bueno vamos a ver esto este eres tú o sea en el solitario estás en DC soy Manny de comunicaciones supongo que vienes por la alerta de The Division me alegro de verte voy a explicarte lo jodidos que estamos desde la caída de la JTF la ciudad se ha convertido en un patio de juegos de cabrones asesinos existen varias facciones y un montón de oportunistas que viven de las sobras luego están los asentamientos de civiles que resisten ante estos monstruos necesitan más ayuda de la que podemos darle sobre todo desde que cayó la red de The Division esa es Kelso es una de las pocas agentes que quedan en Washington está realizando una misión afuera del asentamiento del teatro deberías ir a verla si alguien sabe cómo reactivar los sistemas es ella ah, y aprovecha para presentarte ante los lugareños les consolará saber que hay un nuevo sheriff hay un nuevo sheriff en la ciudad ok por cierto agente ve al piso de abajo y habla con el intendente puede facilitarte tecnología de The Division necesitarás lo último de lo último vale hablemos con mi amigo que sigue fortaleza dice los principales de las funciones enemigas de Washington son las fortalezas completa las misiones principales y debilita a las facciones para acceder a sus fortalezas ok creo que ya sé cuáles son esas tres asentamientos dice también insesibles tienen un base de asentamientos vale, perfecto beneficio y mejor a completar las misiones de asentamientos de lo que me obliga de equipos no lo más no lo más ok, perfecto vale, nos vamos hacia acá LOL, me gustó le agregaron el muñequito eso está genial se ve perro vale vámonos le quitaron esa opción molesta opción de que caminabas lento vale esto me parece muy bueno vale, vámonos tenemos que llegar a este asentamiento y ahí vamos a terminar el capítulo ¿por dónde? por aquí por el otro lado perdón encuentro de esas en el teatro te moverás por vecindarios del territorio de los hienas son unos cabrones que se aprovechan de los débiles y los vulnerables y que matan por gusto además siempre destrozan todo lo que no pueden robarse se han convertido en el principal problema del asentamiento del teatro en nuestra situación necesitamos la ayuda de los asentamientos pero de poco nos servirán si están con el agua hasta el cuello a ver qué puedes hacer para ayudarlos con eso vale pero recuerda que tenemos que restablecer la red SHD a su máxima potencia en muchos sitios The Division es lo único que mantiene a la gente unida pero como Washington es la prioridad la mayoría de los agentes quedaron aislados no aguantarán mucho si nadie hace nada amigos, se están peleando compadre, ven para acá salte, te escondí y te compadre ay dios mío, vente para acá vente el siguiente aquí está un arma nivel 2 perfecto vamos avanzando hasta aquí me gusta como va entonces les iba diciendo chicos que este enemigos como así dispositivo electrónico electrónico detectado dispositivo electrónico donde ah ok ya perfecto luego leo eso no me interesa ahorita lo estoy jugando como la historia y luego me pongo a jugarlo tranquilamente en otro personaje ¿dónde está el otro? ya lo vi vale vámonos vámonos entonces les digo diciendo porque no me dejan estos tipos me voy a poner por aquí así para contarles entonces les digo al final del juego del The Division 1 este pues si no lo he jugado pues ya les spoileo si no de antemano corten esta parte de adelante un poquito pues básicamente este logramos este terminar con estos agentes se nos escapa el principal por un X o Y motivo y supongo que es el que va a aparecer en alguna parte de este juego o al menos supongo que es la intención vale así que bueno vamos avanzando y pues bueno llegamos a lo que es The Division 2 aparecemos en ese principio como en ese pueblito X o Y no sé dónde estaba con la tipa esta supongo que en algún momento iremos a salvarla o será parte de otro juego o simplemente salió de alguna de las zonas alerañas a Washington que es lo que parece vale estos son solamente muñecos aleatorios que van apareciendo por el mapa normal el cabrón uy cabrón vale 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 no corras que ya te vi estoy avanzando rápido chicos porque quiero que terminemos el capítulo entrando al siguiente asentamiento y nos veremos en la próxima obviamente en el siguiente capítulo cuando hayamos avanzado esto o haya mejorado un poco porque la verdad es que como que mejorar mejorar mucho está cabrón así nada más de golpe máximo en este juego no puedo avanzar tanto si no si no looteo y no mejoro mis como se llama mis puntos ok tenemos pelea de aquel lado no me interesa voy al asentamiento que es lo que me interesa vale aquí tenemos vale tenemos uno sin balas muerto fuera vale es que no te cueste el trabajo compadre aquí ok estos son como bonus si les completamos les dan algunas cosas aquí nos vamos a acercar y te voy a decirlo esto nos explica un poco de la historia de la ciudad vale ¿es en serio? no es la gripe ¿te acuerdas la gripe porcina? se volvieron locos por nada ya verás en un par de meses nadie se acordará de la gripe del dólar como con el efecto 2000 ¿el qué? bueno tú sé qué sabes hacer que me siente viejo solo bromeaba contigo pero no sé no parece que esto vaya a pasar así sin más la gente tiene miedo y ya sabes lo que pasa cuando la gente tiene miedo te preocupas mucho mijo dame la cartera exacto no queremos hacerte daño Dios no tendrías que habernos la dado viejo auxilio que alguien nos ayude llámenle al 911 auxilio por favor no te vayas tío se lo cargaron a este pendejo bueno no importa vamos noño Ortega me suena ese nombre te estás acercando al asentamiento del teatro la mujer al cargo se llama Otesa Soya procura caerle bien si ya voy a caer muy bien hacia arriba hacia arriba hacia arriba si si se llama al asentamiento del teatro bien me parece muy bien sí me parece muy bien Vamos hacia arriba. Vamos a recibir nuestra primera misión real. Voy a hablar con Galeza. ¿No cae la morenita? Ah, tiene una pierna perdida. Ok, esto huele a una mala película. Y siempre pago mis deudas. Y voy a tener que ayudarte. Eso ya lo sé. Nueva misión, dice. Hotel Grand Washington. Vale. Pero eso lo vamos a dejar para después. Pide nivel 2. Vale. Y somos nivel 2. Perfecto. Bueno chicos. Aquí los voy a dejar. Yo soy Virme. Chicos, me despido. Nos vemos la próxima. Espero que les haya gustado el capítulo. Eso es lo que es el principio de Division. Y nos vemos la próxima. Adiós. No se les olvide dejar sus comentarios. Suscribirse. Si es que les ha gustado el video. Y no se les olvide salvar a su princesa. Nos vemos. Ahora sí. Adiós. He llegado a la ubicación. Estoy en la ubicación donde se encuentran las hienas. Voy a avisar a The Division. Aquí Comando Pajaruno. Reportándose a The Division. Aquí The Division. Comando Pajaruno. Hemos recibido su ubicación. Estamos revisando los satélites. A ver si no encontramos enemigos cerca. Por favor. No se les olvide suscribirse. Comentar y compartir. Este video. Recibido The Division. Procedo a realizar los planes en los que acordamos. Voy a entrar a la base de las hienas. No se les olvide. Por favor. Estar pendiente de mí. Mandar refuerzos. Como segundo objetivo. Comando Pajaruno. No se les olvide mantenerse. Con la cabeza agachada. Van refuerzos en camino. Ok. Nuevas órdenes recibidas. Procedo a cumplir la misión de The Division. Gracias por la información.